Chiquis se quita la ropa y enseña su cuerpo en ropa interior de hilo dental. No cabe duda que la extravagante artista musical Chiquis es una de las celebridades más queridas y odiadas en el mundo del espectáculo. Si bien es una persona a la que le gusta la fiesta y se la he visto envuelta en la polémica ya sea con su familia o en su vida personal, también ha demostrado que tiene sentimientos en varios videos publicados. Tras su ruptura con el cantante Lorenzo Méndez, la polémica hija de la artista musical fallecida Jenny Rivera se ha mostrado bastante segura en sus publicaciones. Chiquis ha deleitado la pupila de sus seguidores apareciendo con diminutos y atrevidos atuendos que dejan con la boca abierta a todos. En esta ocasión la hija de Jenny Rivera ha decidido presumir su nueva figura de una manera como solo ella sabe hacerlo. Fue a través de su cuenta de Instagram donde la cantante compartió un video en sus historias donde presume que bajó de peso. Pero la artista lo hizo de una manera muy sexy. La polémica cantante aparece luciendo su nueva figura con una tanga de hilo dental color negra y un top del mismo color. Chiquis presume que ha adelgazado bastante y aprovecha para deleitar la pupila de sus seguidores quienes la llenaron de piropos y halagos. A pesar de haber recibido varios piropos por parte de sus fans, de igual manera aparecieron los haters, quienes criticaron el aspecto de chiquis quien encendió las redes sociales. El mismo barril sin fondo. En verdad que necesidad hay de estar mostrándole a la gente si bajó o no bajó de peso, dijeron algunos internautas. Cabe mencionar que el artista musical se había sometido a un masaje para reducir la celulitis y por tal motivo presumió los resultados obtenidos. Ante esto los malos comentarios comenzaron a llegar. Cabe mencionar que anteriormente la hija de Jenny Rivera había compartido un video cuando se encuentra en la sesión, por lo que su publicación no fue para elevar la temperatura en redes sociales. Chiquis aparece en una camilla junto a su masajista recibiendo su tratamiento. Incluso Chiquis contó en sus historias de Instagram que le encanta someterse a este tipo de tratamientos y que tiene tiempo con la misma especialista. Para ella es una forma de cuidarse y consentirse, pero a pesar de eso muchos internautas la criticaron por su cuerpo. A Chiquis Rivera no parece importarle en lo más mínimo lo que suelen decir de ella en redes sociales, ya que últimamente se le ha visto cada vez más despampanante y reveladora que nunca, mostrando su cuerpo muy en alto a pesar de las constantes críticas que suele recibir de parte de varios usuarios, quienes no dudan en sacar a flote comentarios respecto a su figura y su peso. Cabe recordar que la polémica cantante comenzó esta etapa de su vida de mostrar su cuerpo a todos sus seguidores en las redes sociales desde su rompimiento con el cantante Lorenzo Méndez. Desde ese entonces la hija de la gran señora ha aparecido en varias ocasiones de manera bastante atrevida alborotando a todos los hombres. Reportado para Mundo Hispánico, Eduardo Moreno. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!